¿Qué ha sido lo más triste y lo más feliz que le ha pasado en la vida? Cuando yo empecé a hacer videos en la escuela y a la calle Se reían de mí y decían que no perdiera el tiempo, que mis videos no tenían gracia y dejaban Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Peña Pregunta, en el día de hoy me encuentro con... La Pulguita La Pulguita, ¿cómo es su nombre completo? Joyner Valerín Ballesteros Márquez ¿Cuántos años tiene? Ocho Ocho años Joyner tiene ocho años, ahorita la gente le cogió un cariño, que la gente le dice también el alfalfa, ¿no? En sus redes sale como La Pulguita La Pulguita TV en Facebook o en Instagram La Pulguita TV, ¿y qué siente usted cuando la gente le dice que se parece mucho al niño de alfalfa, que hace ver un personaje de alfalfa? ¿Qué opina usted sobre eso? Que la gente cree que yo soy el real, el alfalfa real o el segundo alfalfa real ¿Qué ha sido lo más triste y lo más feliz que le ha pasado en la vida? Cuando yo empecé a hacer videos En la escuela y en la calle Se reían de mí Y decían que no perdiera el tiempo Que mis videos no... Que mis videos no tenían gracia Y dejaban... Y que dejé de hacer videos Y yo llegué a la casa llorando Pero mi papá me decía que no perdiera la fe en Dios O sea, usted le decía al colegio y le decía... Se burlaban de usted por así decirlo porque hacía videos Ajá Este, ayudar a los niños que estén en la calle Que son pobres y los que tengan cualquier enfermedad como el cáncer Ese es como su mayor sueño Su mayor sueño es ayudar a los niños con cáncer Ajá ¿Usted en alguna vez... O sea, usted como... Como... Como Joyner Usted como Joyner Ha querido de pronto decir, en algún momento decir No quiero hacer más videos O sea, no quiero levantarme y hacer videos O sea, no quiero saber nada de los videos ¿En algún momento ha llegado a pensar eso? No Yo quiero ayudar a las personas, a los niños pobres Y yo en ningún momento he dicho que yo ni siquiera quiero hacer videos Ayudar a las personas que verdaderamente lo necesitan Ajá Sí Y bueno, ¿Usted siente el apoyo moral, el apoyo de sus papás en el tema de los videos? Sí, ellos me apoyan mucho Más que mi papá y mi mamá Sí ¿Y cuál es su otro sueño? Mi sueño es darle una casa a mi mamá ¿A su mamá? Sí ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama Iraiza ¿Iraiza? Yo quiero que usted le mande un mensaje a su mamá desde el fondo de su corazón Yo sé que su mamá va a dar este video Mándele un mensaje Dígale a su mamá lo que usted quiera Mami, la quiero mucho Desde que usted me tuvo en la panza Yo la he querido muchísimo Está en el trabajo ¿En el trabajo? ¿Ella trabaja? Sí Bueno, yo creo que usted me diga también ¿Qué lo motivó a hacer videos? Cuando era la pandemia Yo veía los videos del Zarcos Y eso me motivó a hacer videos Y yo le dije a mi papá Papi, yo quiero hacer videos Y él me apoyó y me apoyó Y por eso estamos aquí Eso es bueno Yo creo que lo más importante de un hijo En cualquier sueño Sea futbolista, cantante Quedador de contenido Lo que sea A lo que le importa a ese hijo Es que los papás lo apoyen A usted no le importa que la gente lo haya criticado O que algunas personas se hayan burlado Se hayan burlado de usted A usted lo que le importa es el apoyo de sus papás Que creo que eso es lo que importa, ¿no? Sí, eso es lo que importa El apoyo de cualquier persona Eso ayuda ¿Usted en qué grado está en ese momento? O sea, ¿qué grado cursa? Yo curso tercero Tercero Importante también que no abandone sus estudios O sea, que siga cumpliendo sus sueños Pero también siga adelante en sus estudios Yo creo que usted le mande un mensaje A todas las personas que lo están siguiendo Que lo están apoyando Que usted le mande un mensaje de corazón Que lo apoyen Que le den la oportunidad Porque hay gente que de pronto Hay gente de pronto que dice No, que es un niño que pierde el tiempo haciendo videos Que no sea payaso Que no sea más del montón Porque mucha gente lo dice Yo creo que usted diga a esas personas Que piensan negativo O sea, que le dan ese mensaje Como para que usted no haga videos Porque hay mucha gente que dice Que hacer videos es para gente sin oficio Para gente payasa Para gente desocupada Y yo quiero que usted Yo sé que usted de pronto tiene sus sueños Y quiera salir adelante Yo creo que usted le mande un mensaje A todas esas personas Mis pulguitas No piensen que yo no hago nada Que yo soy un niño Que yo no hago vicio Yo los quiero mucho Y si usted no me ha seguido Síganme como la pulguita de feo en Instagram Mis pulguitas, síganme Este, yo he luchado por mis sueños Y miren como estoy Y si ustedes tienen un sueño Luchen por él La buena Listo, un aplauso La buena